G, 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 y de la casa, y KM5 con el Laches de Bogotá, yo, como es Somos lo que somos, demonios hambrientos, votamos lo que somos, sobre el concreto Andamos las calles en busca el movimiento, Laches con el Cheo, raperos completos Lastimosamente pego, entrando en tu cerebro, diciendo lo que quiero Lo pego y lo prendo, me río y lo siento, lo veo y lo comento Todo este movimiento, guerreando en su centro, estrello contra el viento Y salgo siempre ileso, mi Dios es el progreso, va a ser siempre mi verso Camino en este ghetto, y envidiosos veo, me toca desde cero Caminar por desiertos, y por mares enteros, planeo en este tiempo Luchando por supuesto, la pista mi concepto, y el público con esto Que escucha mi dialecto, y lo estoy escupiendo, con un grande esfuerzo Llego aquí en Laches, sin miedo a nada, con Cheo KM5 Suenan las balas, la narro a blanco y negro Bogotá es mi plaza, un dúo callejero invadiendo como plaga No consumo drogas, pa' mi son porquerías Pero alcohólico mi socio, eso sí, toda la vida De la familia fui, simplemente el desperdicio Por no estudiar, y pegarme a este ritmo Soy lo que soy, lo que nadie quiere ver Un desahogo intacto, a mi arte le aposté Hoy en día soy, lo que de niño soñé Desde chinga, sí, muy duro trabajé La energía en el rap, es muy crema social Que destape el bote, yo solo quiero rapear Orgulloso con la music que me trae hasta acá De un vuelo nocturno, que no para y sonar KM5 con Lach, represento Bogotá Yo vengo de la montaña, donde no puedo fallar Solo somos lo que somos, sin nada de aparentar Los caminos, los senderos, poesía, solo rap KM5 con los Lach, represento Bogotá Yo vengo de la montaña, donde no puedo fallar Solo somos lo que somos, sin nada de aparentar Los caminos, los senderos, poesía, solo rap Somos lo que somos, demonios hambrientos Votamos lo que somos, sobre el concreto Andamos las calles en busca del movimiento Lachs con el cheo, raperos completos Somos lo que somos, demonios hambrientos Votamos lo que somos, sobre el concreto Andamos las calles en busca del movimiento Lachs con el cheo, raperos completos KM5 con los Lach, represento Bogotá Yo vengo de la montaña, donde no puedo fallar Solo somos lo que somos, sin nada de aparentar Los caminos, los senderos, poesía, solo rap KM5 con los Lach, represento Bogotá Yo vengo de la montaña, donde no puedo fallar Solo somos lo que somos, sin nada de aparentar Los caminos, los senderos, poesía, solo rap Y de las calles de Bogotá Para las esquinas, de San Luis, hasta el centro Como siempre, por todos los lados Por todos los barras, los Lachs Los Lachs, KM5, una vez más Eso, represento Como siempre, el send, yeah Subtitulado por Jnkoil Gracias.